Para poder entender bien una señal eléctrica, hay que ver que esto viene en Colombia, viene así, viene gracias a los motores, a los motores que tenemos en nuestros generadores de energía, gracias al agua, gracias al agua donde se almacena el agua, el agua va cayendo. Entonces tenemos que el agua va cayendo, el agua va cayendo a esos motores y lo que hacen es mover las hélices, empiezan a mover las hélices de esos motores y de ahí en dos cablecitos que deben ser súper grandes. De esos cablecitos se empieza a generar voltaje, diferencia de potencial, se empieza a generar una diferencia de potencial de acuerdo al movimiento que esté generando las aspas del motor en una montaña, tenemos una montaña que almacena agua, toda esta montaña almacena agua y al caer el agua en las aspas hay distintas tecnologías de hidroeléctricas, la que sea. Cae el agua, cae el agua, mueve el aspa, va moviendo el aspa, te va moviendo el aspa y a medida que va moviendo el aspa, te va generando, en los cablecitos que va saliendo, va generando una señal senoidal. ¿Por qué? Porque el motor, entonces tenemos un motor, si el motor está totalmente balanceado, si ese motor nunca presentó cambios de masa, si el motor está totalmente centrado, si el motor no llega a tener un cambio de balanza, un cambio de masa, si no tiene una masa más aquí, imagínense que el motor tenga una masa acá, en este punto, tenga un cambio de masa acá, ya no les va a generar una señal senoidal circular, les va a generar una señal senoidal ovalada, porque el motor ya no se va a mover como un perfecto círculo, sino va a moverse como un perfecto óvalo. Entonces, ya el motor al moverse, por tener ese cambio en la gravedad, ya no te va a mover como un círculo, sino te va a mover como un elipse. ¿Sí? Y te puede generar una señal senoidal elíptica, no circular. Pero, yo me voy a enfatizar en los motores que están bien sincronizados, bien balanceados sus masas, y me generan esta hermosa señal, tu señal senoidal, que es basada en un círculo. ¿Por qué basada en un círculo? Porque el motor, ¿sí? Las aspas del motor, las aspas arrancan acá, y empiezan a moverse, y llegan acá. Tú tienes tu círculo, y cuando el círculo lo divides en dos, si el círculo lo divides en dos, vas a tener el área bajo la curva positiva, toda esta área bajo la curva va a ser positiva, y vas a tener tu área bajo la curva negativa, ¿vale? Para una onda trigonométrica circular, trigonométrica circular, no esférica. Bien, listo, entonces ya sé de dónde me está saliendo estas áreas bajo la curva positiva y negativa, que están basadas en la hélice de un motor, que a él le está cayendo agua, ¿sí? Ya sé que el motor empiece a girar un determinado tiempo. El área bajo la curva positiva, el área bajo la curva negativa, te la va a entregar, mírenlo, un determinado periodo del que acabó de aparecer. Las aspas, la rueda va a girar, la rueda gira en un determinado tiempo, ¿sí? Si el agua es constante, y si usted la represa, almacena el agua constantemente, puede hacer que el agua caiga cada determinado tiempo para la producción de la energía, del voltaje. Al producir ese determinado voltaje, ¿cierto? Tú puedes ya, con toda la garantía y exactitud, decir que se está produciendo una diferencia de potencial, o se está produciendo un voltaje, un área que le da curva positiva y área bajo la curva negativa, cada cierto periodo de tiempo, cada cierto periodo de tiempo. Nota esto de todo lo que se está hablando. Yo estoy diciendo, se está creando un voltaje desde la hidroeléctrica cada cierto periodo de tiempo. Ya estoy implicando que el voltaje se produce cada cierto periodo de tiempo. Lo acabo de decir, el voltaje se produce cada cierto periodo de tiempo. Entonces, el voltaje está relacionado con el periodo. Ahora, vámonos con el periodo. Si el voltaje se produce cada cierto periodo, entonces yo sé que el periodo, ¿sí? Es el inverso de la frecuencia. Que acabo de decir, si el voltaje se relaciona directamente, ¿sí? O inversamente una de las dos, eso ya es la fórmula, si está dividido o no. Si el voltaje se relaciona con el periodo, y yo estoy diciendo que el periodo se relaciona con la frecuencia, pues yo puedo deducir que el voltaje se va a relacionar con la frecuencia. ¿Vale? Uy, carajo. Y usted alguna vez, profe, creo que, usted creo que alguna vez explicó que cuando fueran a un trabajo, ¿sí? Tenían que, es lo mejor, hacer sus triangulitos para acordarse de todo. Acordarse de las cosas y empezar a deducir la electrónica. Entonces, ustedes llegan a su trabajo y les recomiendo que hagan triángulos. Háganse en tres triángulos, que son los más importantes. Entonces, hágase en su primer triángulo, que es el triángulo de la relación que tiene la ley de Ohm, voltaje frente a corriente y resistencia. Hágase el otro triángulo, que es de la potencia. Entonces, va, llega a su trabajo y hace el triángulo de la potencia, donde se relaciona la potencia con la corriente y el voltaje. Y hágase su último triángulo, donde usted relaciona quién, la frecuencia con el periodo. ¿Por qué? Porque es que todos estos bichos, todos estos triángulos, todos están directamente relacionados. Todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto y todo esto está relacionado de una u otra forma matemáticamente en habilidad y en hacer. Todo está relacionado. Tú puedes relacionar el tiempo con la potencia. Tú puedes relacionar el tiempo con la corriente. Tú puedes relacionar el periodo, para ser exacto, con el voltaje. Tú puedes relacionar el periodo con la resistencia. Tú puedes relacionar la frecuencia con la potencia. Tú puedes relacionar la frecuencia con la corriente. Tú puedes relacionar la frecuencia con el voltaje. Tú puedes relacionar la frecuencia con la corriente, resistencia y voltaje. Estos tres triángulos son directamente relacionados. Y usted está en décimo semestre de la universidad, te van a meter unas matemáticas más bravas con estas tres relaciones. Tú estás en un doctorado, son metamatemáticas más duras con estas tres relaciones, que toda esa matemática llevarla a diseños e implementaciones electrónicas. Que si tú estás en un técnico, mínimo te tienen que haber enseñado la ley de Aum, la ley de la potencia. Que si estás en un tecnólogo, estás viendo ya estos tres triángulos, cómo se relacionan. Entonces, los tres triángulos siempre, siempre están a relacionar, porque es que desde aquí, desde este momento, cuando cae la agüita en el motor y empieza a mover las aspas del motor, el motor si es totalmente circular, va a tener un inicio y un fin de producción de diferencia de potencial, voltaje, o como le quieran decir, diferencia de potencial, voltaje, te va a producir en un tiempo, te va a producir, digamos que 120 voltios AC. No, que en un tiempo te va a producir, estás en España, estás en Brasil, te produce 220 voltios AC. Cuando van a tener fase 1, fase 2 y fase 3, donde en Colombia, cada fase son 120 voltios, en Colombia, ¿sí? Donde en Brasil, cada fase son 220 voltios, ¿vale? Donde en Argentina son 220 voltios. El país en el que estén, te pueden entregar una fase, dos fases, tres fases, cuatro fases, a la empresa donde usted vaya a trabajar. El motor, pues en Colombia, que son hidroeléctricas, la mayoría, o bueno, entonces no me diga que una hidroeléctrica, dígame que las aspas, que son generadas por el viento, allá en la Guajira. Entonces, en la Guajira, esas aspas, el viento mueve unas aspas gigantes, ¿vale? Entonces, al moverse las aspas, también se está generando voltaje. La producción, como sea de energía, como se produzca la energía, como se produzca, se está produciendo en cada periodo de tiempo. Entonces, yo allá puedo decir claramente que mi triángulo del voltaje está directamente relacionado, ¿con quién? Con el periodo. Y si el periodo está relacionado con el voltaje, implica que la frecuencia está relacionada con el voltaje. Ahora, si el periodo y la frecuencia están relacionados con el voltaje, la corriente, la resistencia y la potencia, se le suman ahí. Bien, y ahí van sumando cosas, que no, que la potencia en AC tiene unas características distintas a la potencia en DC. Ahí vienen a sumarte otras cositas. Pero, si usted se aprende esto, si usted se aprende esto, sus conceptos de electrónica y electricidad van a ser más claros. Que en un triángulo está por allá voltaje, corriente, resistencia. Otro triángulo está por allá la potencia, corriente y voltaje. Y por allá abajo está el periodo, que todo eso está relacionado. Todos los tres están implicamente relacionados. Bueno, entonces, por acá habían unas dudas que eran de periodo, frecuencia y por qué los triángulos se relacionan. ¿Por qué todos esos triángulos se relacionan? Yo diría que sea la producción con agua, sea la producción con aspas o la producción entre esas tres, porque las tres también se van uniendo, agua, paneles solares y molinos, como los molinos que empiezan a girar las aspas, entre esas tres se pueden empezar a relacionar siempre a producirse un voltaje en un determinado periodo. Siempre un voltaje se produce en un determinado periodo. El voltaje siempre está relacionado con el tiempo. El voltaje siempre está relacionado con el tiempo. Muchas gracias.